Amigos, buenas noches. En el libro de Hechos, en el capítulo 26, debemos aterrizar todo el tema del fin de semana en algo práctico. Ya vimos, explicamos y entendimos el significado bíblico de la frase, orar en el nombre de Jesús. Pero necesitamos un modelo, un ejemplo vivo que nos ayude a comprender esa idea que ya fue expresada. Hechos, capítulo 26, versículo 15, hasta el versículo 17. Dice el versículo 15, Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Podemos estar en pie para orar, por favor? Querido Padre Celestial, muchísimas gracias, porque durante el día los ángeles han estado con nosotros y su Espíritu Santo nos ha dirigido. Gracias, Señor, por las muchas oraciones que han sido elevadas al trono de la gracia. Muchas gracias por esas listas que contienen nombres de personas con las que se oró durante todo el día. Permita, Señor, que la práctica de hoy se convierta en un hábito diario para nosotros, que cada hora del día, que cada momento, cada instante, elevemos nuestras plegarias al trono de su gracia. Que la comunión con usted sea tan frecuente, tan sistemática, Señor, que forme parte de nuestro estilo de vida. Que no oremos en las oraciones rutinarias, sino que la oración sea en realidad el aliento de nuestro ser, en todo momento, en cada lugar, en cada espacio. Que aprendamos a vivir la vida cristiana para pedir en el nombre de Jesús. Que nos involucremos en la salvación de las almas. Que nosotros seamos agencias del cielo para ayudar a aquellos que no conocen la verdad. Y ahora, Dios, haga que su Espíritu Santo repose sobre el predicador y que su Espíritu hable a cada uno de nosotros, trayendo palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el apóstol Pablo se encontró con el Señor Jesús, comenzó una nueva experiencia. Pablo podría decirse que es un modelo, un ejemplo fiel de lo que hemos estudiado. El apóstol Pablo se involucró tan profundamente en la predicación del Evangelio, que se olvidó de sí mismo. No se casó de nuevo. Renunció a todo lo que hacía y se dedicó completamente a la palabra de Dios y a la presentación del Evangelio. El apóstol Pablo se encariñó tanto con Jesús, que dedicó toda su vida a servir a Jesús. Pablo se involucró tanto en la presentación del Evangelio, que a Dios le llegó un momento donde hasta se atrevió a mostrarle su casa, mostrarle el cielo. Por eso él dice, Conozco un hombre que si en la carne no lo sé, si en el espíritu yo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo y le fue dado a escuchar cosas sublimes que los hombres nunca han oído. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de él. En la experiencia de Pablo veremos cómo puede ser la experiencia suya. La vida cristiana, más que el simple repetir conceptos, es una experiencia de fe. ¿Una experiencia de qué? Definiéndose la palabra fe como una experiencia con el conocimiento de la revelación de Dios. Un conocimiento con la visión espiritual. Una experiencia donde Dios se convierte en parte integral de nuestra vida personal. Cuando Pablo se encuentra con el Señor Jesús, escucha las palabras de Jesús en los versículos 17 y 18. El Señor Jesús dice, de Hechos capítulo 26, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Me estoy presentando a ti, Pablo, para decirte las cosas que quiero que hagas. Ahora tú me has visto, escuchaste mis palabras, ahora te voy a dar la misión. Mira, Pablo, la misión que te voy a dar es la misión de Dios, es la misión de Jehová, la misión que voy a compartir contigo, la que yo cumplí, la misión que te voy a dar es el resultado de la visión que has tenido. Me viste, hablaste conmigo, ahora ven, tú eres parte de nuestro equipo. No estarás solo, yo estaré contigo. No caminarás solo, estaré a tu lado. Y en todo momento yo seré contigo. Dice el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Llama la atención que toda vez, en todo momento y lugar, que el Señor Jesús se aparece, se aparece con un solo énfasis, con una sola misión, la de salvar a las almas que están en el pecado. Todo el empeño de Dios, salvación de las almas. Todo el empeño de Pablo, salvación de las almas. Toda dedicación de Pablo, salvación de las almas. Por eso se establece una relación personal, una relación íntima entre Jesús y Pablo. Mire por ejemplo, en el capítulo 18, Hechos capítulo 18. Es hermosa la experiencia de este hombre, porque tenía relación personal con el Señor Jesús. Hechos capítulo 18, versículo número 9. Dice el verso 9, Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, No temas, sino habla y no calles. ¿Por qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Con quién se encontró Pablo rumbo a Damasco? Con Jesús. ¿Quién está hablando a Pablo en este momento? Jesús. Y más tarde, mire lo que dice el capítulo 22, versículo 17. Hechos capítulo 22, versículo número 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino en éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Quién le estaba hablando? ¿Quién estaba pendiente de Pablo? Jesús. ¿Quién está pendiente de ti? Jesús. Cuando vives predicando el Evangelio de Jesús, Jesús está pendiente de ti. ¿Sí o no? Una más. Capítulo 23, versículo 11. Dice el verso 11, A la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también, ¿dónde? En Roma. En el capítulo 14, 15 y 16, encontramos a Jesús predicando lo que significa orar en su nombre. Significa estar en comunión con Él, estar en comunión con el Padre. Significa envolverse en la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Cuando estamos involucrados en la predicación del Evangelio, permanecemos en Cristo. ¿Por qué? Cuando estamos empeñados en la predicación del Evangelio, conocemos a Dios. ¿Por qué? Cuando estamos empeñados en la predicación del Evangelio, entonces somos llenos del Espíritu Santo. Una nota distintiva de los que están llenos del Espíritu Santo es que necesitan predicar el Evangelio. Es imposible estar llenos del Espíritu Santo y no estar predicando el Evangelio. La consecuencia o resultado de estar llenos del Evangelio, de estar llenos del Espíritu Santo, la consecuencia de estar conectado con Jesús es predicar el Evangelio. Lo interesante es que usted ve los frutos o resultados de la predicación de ese Evangelio. Porque el poder de Dios que está en usted hace que la vida de las personas cambie. Pero en todo momento y en cada lugar, Satanás lo sabe, los demonios también, y hasta la gente que te escucha saben que tú estuviste en comunión con Cristo Jesús. Y esa es la belleza de este santo mensaje. Pero ¿qué pasa, querido? Junto con la compañía de Jesús, junto con la unción del Espíritu Santo, junto con ese poder, viene una parte del asunto. Comienza con S, termina con S. Y tiene una F en el medio. Vienen los sufrimientos. Si quiere una íntima comunión con Dios, prepárate a sufrir. Si quiere vivir íntimamente, mezclado con Dios, ligado con Dios, haz un espacio para el sufrimiento. Los que quieren vivir pliamente, padecerán persecución. Siendo que estamos usando a Pablo como modelo, sigamos trabajando con Pablo. En el capítulo 9 del libro de Hechos, versículos 15 y 16, Jesús se lo advirtió. Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16. Tenemos que decir la verdad completa. No vamos a dejar las cosas solamente en las nubes. Hay que aterrizar. Hechos, capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, ¿por qué? ¿Qué cosa? Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Una pregunta. ¿Le gustaría vivir tan íntimamente unido a Jesús? ¿Le gustaría estar tan lleno del Espíritu Santo? ¿Le gustaría conocer tan profundamente a Dios que usted esté dispuesto a sufrir por Él? ¿A cuánto le gustaría esa experiencia? ¿Se atreven a vivir esa experiencia? ¿Sufrir lo que sea necesario con tal de tener una seguridad y garantía de la comunión con el cielo? Mire qué cosa linda. ¿Están listos? Esta es la parte más alta de la noche y cuando se emocionen más vamos a terminar. Dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, la lista de Pablo. Me encanta esta lista. Me gusta esta lista. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5 en adelante. Dios no ha dicho que evitará los sufrimientos a sus hijos. Él lo que dijo fue que estaría con nosotros. Dios no ha dicho que va a evitar que suframos. Él lo que ha dicho es que nos sostendrá con su mano poderosa. El Señor no quitará el sufrimiento a sus hijos, porque el sufrimiento es necesario. Pero alabado sea Dios, que lo único que logra el sufrimiento en nosotros es hacer que sea más grande el sobremanera peso de gloria. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, ¿y qué dice ahora? Y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y qué dice ahora? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, número uno, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos, derribados, pero no destruidos. Alabados el nombre de Dios. ¿Nos atacan? Claro que sí, pero el Señor nos sostiene. Todo hombre o mujer que vive cerca de Dios en este mundo, tiene problemas y dificultades. Entonces, si usted quiere estar cerca de Dios, prepare la piel, que los latigazos van a caer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es lindo estar cerca de Dios, pero hay que pagar un precio. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también en la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Las huellas de este mundo quedan grabadas en los hombres y mujeres que viven cerca de Dios. Pero ¿por qué sucede eso? Es que cuando usted se consagra, está desafiando las fuerzas del mal. Es que cuando usted se conecta con Dios sincera y realmente, usted está desafiando a los demonios y a la potestad desde las tinieblas. Es que no hay tregua de parte de los demonios para aquellos que se consagran a Dios. Pero alabado sea el nombre de Dios, que Jehová de los ejércitos está del lado de nosotros. Y no hay diablo que pueda con nosotros. En el capítulo 6 del libro de Segunda de Corintios, en el versículo 3, aquí comienza algo hermoso. Segunda de Corintios 6, 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. ¿Tiene sentido lo que estamos leyendo? ¿Sí o no? Cuando usted decide consagrarse a Dios, está desafiando las tinieblas. Cuando usted decide entregarse al Señor y conectarse con Jesús, está desafiando a su propia familia, porque hasta sus mejores amigos van a comenzar a criticarlo. ¿Sí o no? ¿Y ahora te metiste a santurrón? ¿Sí o no? Y sigue diciendo, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, alabados en nombre de Dios. Alabados en nombre de Dios. Alabados en nombre de Dios. Capítulo 11. Ay, la Biblia es sabrosa y hermosa. Capítulo 11. ¿Qué sería de la vida sin la Biblia? Capítulo 11, versículo 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice el apóstol Pablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Ustedes entienden lo que está diciendo este hombre? ¿Quién es el que está hablando? Pablo. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Veintisiete. ¿Quién escribió catorce? Este hombre. Mi pregunta entonces. ¿Estaba conectado? Sí o no. ¿Conoció o no conocía a Dios? ¿Había nacido de nuevo? ¿Estaba lleno de la savia de Cristo Jesús? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Necesitamos más Pablos? Sí o no. Pablo renunció a este mundo para consagrarse a su Dios y servir a la humanidad. Alabado sea el nombre de Dios. Me gusta leer de este hombre capítulo doce. Capítulo doce, versículo número siete. Dice el verso siete. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desde mi vida mente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Miren, Dios me reveló tantas cosas, Dios me enseñó tantas cosas, el Señor me mostró tantas cosas, el Señor fue tan maravilloso conmigo que para que no me pusiera orgulloso hasta me dejaron un problema en la cara, en los ojos. Algunos decían que era un problema de oftalmia, un problema de visión, un problema en los ojos. Bueno, lo que fuere, el asunto es que Dios no dejó que se pusiera orgulloso. Número ocho. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, ¿qué cosa? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Alabado es el nombre de Dios. ¿Esto es lindo o no es lindo? ¿Sí o no? ¿Es Pablo un ejemplo y un modelo de lo que hemos dicho el fin de semana? Sí, Señor. Dice el versículo número 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué dice ahora? Entonces soy fuerte. Alabado es el nombre de Dios. Jesús, cuando era un jovencito de 18 años, conocí la iglesia autentista. A los 19 me bautizaron. A los 21 años tuve mi primera experiencia con el Señor Jesús. Fue la primera vez que hablé con Él. Y de ahí en adelante, las experiencias han sido sucesivas durante muchos años. Ya tengo 48 años de edad. Han pasado 27 años desde la primera experiencia. Han pasado 29 años después que me bautizaron. Y quiero decirles sinceramente, todos estos años de caminar con Él, todos esos años de hablar con Él, todos esos años de estudiar y aprender de Él, le han dado sentido a mi vida. Porque yo sé en quién he creído. No es cuestión de lo que dice la Biblia. No es cuestión, no, no, no. El Señor es un ser real y está vivo. No ha quedado disecado en las páginas de un libro. El Señor está vivo. Y como dice la sierva de Dios, si nos consagramos a Él, nos revelará personalmente sus misterios. Hemos dejado de tener la frescura, la fragancia, el aroma, la tersura, la realidad, la vivencia de un Dios santo y vivo. A veces se nos ha ido la vida contando la experiencia de Pablo, la experiencia de Pedro, la experiencia de Juan. Y eso no es malo, contar la experiencia de ellos. Pero ¿y tú qué? ¿Eso fue lo que vivió Pablo? ¿Y tú qué? ¿Eso fue lo que vivió Pedro? ¿Y tú qué? ¿Aliméntese de lo que otro comió? Esa experiencia de ellos se registró para que tú tengas la tuya con un Dios que está vivo y que es todopoderoso. ¿Sí o no? Ah, qué maravilloso Pablo. ¿Y tú qué? ¿Se fue de vacación el Señor? No. Pablo vivió esta experiencia y tú y yo también podemos vivir la nuestra. Pero mire cuál fue la actitud de Pablo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Veamos por lo menos este puntito y mañana seguimos. Romanos 1, 1. Esta es la parte más linda de todo este fin de semana porque aterrizamos. En Romanos 1, 1 Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Siervo de quién? Pablo aceptó voluntariamente ser un esclavo de Jesucristo, sí o no. Pablo, dulos de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Pablo dijo, ya no quiero mi libertad, se la doy a Cristo. Ya no quiero mi vida, se la doy a Cristo. Ya no quiero vivir yo, quiero vivir para Cristo. Quiero todo en Cristo. Quiero entregarlo todo a Jesús. Ojalá algún día podamos estudiar la terrible experiencia de Pablo. Escuche esto. Escuche esto. Pablo siempre amó a Dios. Y amó tanto a Dios que se hizo fariseo. Y era tan fiel a Dios que dijo que en cuanto a la ley, él era irreprensible. Pablo perseguía a los cristianos porque pensaba que esos cristianos estaban deshonrando a Dios. Pablo atrapaba a los cristianos, encarcelaba a los cristianos y los mataba porque él entendía que esa gente estaba en contra de Dios. Pero cuando Pablo iba para Damasco con las cartas en las manos para perseguir a los cristianos, se encontró precisamente con la persona a quien estaba persiguiendo. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, por poco le da un infarto al corazón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo quiso caerse muerto. Porque en ningún momento Pablo quería pelear con Dios. Es interesante, dicen los exégetas bíblicos, la expresión que usa Jesús cuando se dirige a Pablo. La expresión que Jesús usa cuando se dirige a Pablo es, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y llama la atención que el Señor Jesús usa una frase pagana para dirigirse a Pablo. ¿Dónde hizo Pablo su primer doctorado? En la Universidad de Tarso de Cilicia. Y allá en Sicilia, donde hizo su primer doctorado, lo hizo en filosofía. Y Pablo sabía muy bien el uso de la frase, dar cosas contra el aguijón. La frase se usaba cuando se expresaba que alguien se enfrentaba a un Dios. Dura cosa te es fajarte contra un Dios. Y Cristo le dice, ¿tú sabes con qué trajento estás peleando? Es contra mí. Pero Jesús sabía por qué Pablo lo estaba haciendo. Y Pablo quiso caerse muerto. Por eso Cristo le dijo de una vez, pero ven. O sea, yo sé que lo estás haciendo porque eres sincero y me amas. Mira qué cosa curiosa. Pero sin darte cuenta estás matando mis ovejas. Pero ven. Y eso no dejó que Pablo se cayera muerto. Por eso dijo no. Antes era la justicia que es por la ley, ahora la justicia que es por la fe de Jesús. Ya de perseguidor, ahora pongo toda mi vida en las manos del Señor. Por eso llama la atención que de un día para el otro hombre haya hecho un cambio tan radical. Porque para Pablo, primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Cuando como Pablo nosotros tengamos a Dios como primero en nuestra vida, nuestra vida se convertirá en un poder. Seamos sinceros este día. ¿Hemos puesto a Dios en primer lugar en nuestra vida? ¿Quieren que le hagan un examencito rapidito para que usted vea en qué lugar está Dios en su vida? ¿No se van a ofender? Eso me gusta que se ofendan. Que se enojen. Porque si se ofenden y se enojen, entonces sí. Hay un detalle interesante en las cosas que son importantes en nuestra vida. Todo lo que es importante en nuestra vida le dedicamos tiempo, ¿sí o no? ¿Saca usted tiempo para dormir? ¿Sí o no? ¿Para comer? ¿Sí o no? ¿Para bañarse? Ni modo, pastor. Todo lo que es importante le sacamos tiempo. ¿Cuántas horas al día nos da el Señor? ¿Cuántas horas le da a Bill Gates? Pero es tipo millonario. Deberían darle menos horas. A todo Dios le da 24 horas. Una pregunta, sinceramente. ¿Cuánto tiempo de esas 24 horas al día pasas en comunión con Dios? Eso te dice cuán importante es Dios para ti. Perdóname. Perdóname. Pero, ¿verdad que deberíamos pasar más tiempo con Dios? Cuando Pablo se encontró con el Señor Jesús, rompió su agenda. Cuando Pablo se encontró con el Señor Jesús, rompió su agenda electrónica, rompió sus planes y dijo, Señor, por favor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Vamos a terminar aquí. Mejor, vamos a parar aquí. Creo que así suena mejor. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo número 14. Dice el versículo número 14, Primera de Corintios. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Primera de Corintios, 9, 14. Así también ordenó el Señor, ¿qué cosa? A los que anuncian el Evangelio, ¿qué hagan qué cosa? Que vivan del Evangelio. ¿Vivía Pablo del Evangelio? No, vivía haciendo tiendas. Renunció completa y totalmente a todo. Pablo se hizo un esclavo voluntario de Jesús. Renunció a todo y llegó a caer tan bajo, tan humilde, tan humillado, que aquel doctor en la ley, Primera de Corintios 3, 5, se convirtió en un diácono de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Dice él allí que es un diácono. Y no es que los diáconos sean bajos, sino que Pablo no dijo ni siquiera que era anciano, dijo que era diácono. Primera de Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Diáconos, por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué era Pablo? Menos que un remero, Primera de Corintios 4, 1. Menos que uno que manejaba un remo debajo de una galera allá abajo. No era nada más que uno que movía el remo y cuando no movía el remo lo echaban al mar. Primera de Corintios 4, 1. Así pues, téngannos los hombres por remeros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Quién era Pablo? Pablo era nada más y nada menos que alguien que fue comprado en el mercado de esclavo. Y de eso queremos empezar a hablar mañana. Yo quisiera terminar esta noche con una pregunta. Mi pregunta es, ¿le gustaría a usted renunciar de tal manera a su propia vida que de aquí en adelante solo se viva la vida de Cristo en usted para que se manifieste el poder de Dios en su vida? ¿Le gustaría eso? ¿Sí o no? Una pregunta, ¿cuántas de las personas presentes este fin de semana reconocen que no han tenido una buena relación con Dios o por lo menos su relación con Dios no ha sido lo que debió ser? ¿Cuántos sinceramente? Alabados en el nombre de Dios. Alabados en el nombre de Dios. Y una segunda pregunta difícil. ¿Hay por lo menos una persona aquí entre nosotros que esta noche reconoce que es una oveja del Señor y ha estado lejos de él y sabe que ha estado lejos y quisiera estar más cerca del Señor? ¿Hay por lo menos una persona así? ¿O hay varias personas así? ¿Se lo voy a poner más difícil todavía? Déjeme seguir poniéndolo más difícil todavía. ¿Hay alguna persona aquí esta noche que se ha ido bien lejos de Dios y esta noche quisiera arreglar su vida con el Señor? Sinceramente. ¿Hay una persona así esta noche que sabe que ha estado lejos del Señor? Que si se hubiera muerto antes de esta noche se hubiera perdido. Yo quisiera esta noche orar. ¿Hay alguna persona en nuestra congregación que no sea miembro de nuestra iglesia? ¿Hay alguna persona que no es miembro de nuestra iglesia en la congregación? ¿O aquí hay una mano levantada? ¿Aquí está otra mano levantada? Amén, amén. No había pensado en ellos y gloria a Dios que están aquí. ¿Usted me permite esta noche que oré por ellos también? Y terminamos con una oración. Y así terminamos por esta noche. Esta oración final me gustaría, Mateo, que me ayudara la hermana Marianne Parson para que ella fuera la que tuviera esta oración de cierre en esta ocasión después del lindo tema. Our most kind and gracious Heavenly Father, nuestro maravilloso y amable y gracioso Padre, we come to you at the close of this evening with praise and thanksgiving. Venimos a usted al terminar, Señor, esta tarde con alabanzas a su nombre. We would praise you because of all the wonderful things you have done for us this day. Le alabamos por todas las maravillosas cosas que ha hecho usted por nosotros en este día. You have filled our cups full to overflowing. Usted ha llenado nuestras copas hasta rebosar. You have indeed sent your Holy Spirit to bless us. Ciertamente usted ha enviado su Espíritu Santo para bendecirnos. And now, dear Father, as we part from here, y ahora, Padre, al salir de este lugar, we pray that our response will be to dedicate our lives in service to you. Oramos para que nuestra respuesta sea dedicar nuestras vidas en servicio a usted. May our mission be your mission. Pueda ser nuestra misión la misión suya. May our focus be on bringing souls to your kingdom. Pueda ser nuestro foco traer almas a su reina. And may we truly desire to be one in you. Y podamos nosotros verdaderamente desear ser uno en usted. And Father, just as the branch is connected to the vine, may we be connected to you. Señor, de la misma manera en que las ramas están conectadas a la vid, que así nosotros estemos conectados a usted. May we never forget the commitment that we have made to you today. Que nunca olvidemos el compromiso que hemos hecho con usted hoy día. And help us very soon see you coming in the clouds of heaven. Y ayúdenos a que muy pronto podamos ver a usted venir en las nubes de los cielos. Where we will be able to go home to those heavenly mansions you have prepared. A donde nos será posible ir al cielo a esas mansiones celestiales que usted ha preparado. We truly long for that day. Verdaderamente anhelamos ese día. And Lord, tonight as we separate from here, Señor, hoy esta noche a separarnos de este lugar. We pray for traveling mercies for each one. Oramos por sus misericordias durante el viaje. And we pray that you will bring us back for the morning manna in the morning. Y oramos para que nos traiga de vuelta en la mañana para recibir ese maná espiritual. And I thank you and praise you in the precious and holy name of your son, Jesus. Y oramos y le agradecemos en ese precioso nombre de su hijo, Jesús. Amen. Amen. Amen.